Lo primero que vamos a hacer es cortar más o menos dos kilos de pork belly en finos cubos. Yo sé que aquí no se ve finos cubos, pero el cuchillo no estaba tan afilado. Luego de que el pork belly está cortado en cubos, lo ponemos en el air fryer. Por otro lado, tomamos un poco de cilantro y lo picamos de manera muy fina, sin cortarse los dedos. Fíjense que utilizo la técnica de zumito esteves, en la que los dedos no van de forma horizontal, sino de forma vertical, para no cortarse. También se pica la cebolla en juliana y si siente, que eso es algo que la gente casi nunca sabe, pero si usted siente que la cebolla es insoportable en sus ojos, puede colocar un ventilador al lado de donde está picando y este viento del ventilador va a llevarse, bueno, lo que te hace llorar de la cebolla, chicos. Picamos también los limones, limón en banda. Cuando uno dice limón en banda quiere decir mucho limón, mucho limón, mucho limón. También picamos dos chiles serranos, pero la mitad. Entonces si tú picas solo la mitad de dos chiles serranos, vendría siendo solo un chile serrano. Vale acotar que este chile serrano no pica o pica muy poco. Después colocamos la cebolla en un bowl, el limón, el chile serrano y el cilantro. Revolvemos, salpimentamos. También salpimentamos el cerdo. Luego de que el cerdo está listo y bastante crocante, se coloca el chicharrón en el jugo de limón, cilantro, cebolla y chile serrano. Se revuelve muy bien, se me hace la boca agua, luego se coloca en una tortilla, teniendo en cuenta que tienes que poner chicharrón, cebolla, chile serrano y cilantro. Yo recomiendo unos tres pedazos de chicharrón por taco. Y luego... Esto no puede ser. Ceviche de chicharrón. Se siente la grasa. Se siente el limón. El cilantro de cebolla es perfecto. Eso sí. Cuidado con una corona, una muela. Porque hay unos pedazos duros. Bácil de hacer. Rico. Y si quieres que siga siendo así, me lo avisa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!